El día de hoy tenemos a muchos más imitadores Personas con mucho talento y algunas lolis Recuerden que todo esto fue grabado en directo En mi canal de Twitch y en mi servidor de Discord Por lo que si quieres participar de alguno de mis videos Solamente sígueme en mi Instagram Que pongo fotos bonitas O en Twitter donde digo todos los eventos que voy a hacer Ya sabes, para estar al pendiente de todos De hecho esto, mi nombre es Capitán Gato Y esto es Imitando Voces en Discord Número 3 Qué bien quedita acá Hola, guapo Hola Ah, espérale ¿Quiénes son? No sabes quién soy Eh, no Te daré una pista Somos de un juego en donde te puedes dominar los siete alimentos Mátenla Odio Paimon, lo siento Oh, Avatar No, a él solo cuatro Ah, ¿otra pista? Yo te daré una pista Trabajo como consultor de la funeraria El Camino ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué hablas así? Soy un ser mágico con disfraz Mi novio Se que acompaña al viajero a lo largo de esa aventura en Taibat como guía Y no como comida de emergencia Que ya sé quiénes son Paimon y Songly El chico serio de Genshin Impact El juego de mundo abierto que es completamente gratis Oh, mira Este es mucho mi juego favorito En donde puedes encontrar personajes de todo tipo Y ya sabéis ponerle la versión 2.2 de este juego En esta nueva versión de Genshin Tendrás nuevos enemigos para enfrentar Qué buen sponsor Y obvio podrás jugar con tus personajes favoritos Tienes el enlace de todo esto Está bien hecho el sponsor, eh Está bien hecho Sigamos con el video Ok, el contexto va a ser el siguiente, ¿vale? Dilantero se encuentra en Japón Porque fue a buscar monas chinas Y al llegar Encontró tantas monas chinas Que no pudo más Y tuvo que... ¿Cómo hacer un anuncio nivel Dios? Lo hizo bien, eh? Se la sacó Y con ayuda de Cortana Tiene que salir de esa situación tan emocionante en la que se encuentra Eso tiene que ver mucho con mi tico, ¿cierto? 3, 2, 1, acción Hola, Cortana, me puedes ayudar con algo ¿Sabes que a mí me gustan las de 5? ¿Cómo? He encontrado varias monas chinas No, 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 no Háblete de eso, güey No, no, háblete de eso Buscando baños He tenido 3 resultados Quiero de esos que te pide al baño y te echo un chorrito en el puro Oye, ¿puedes abrirme la puerta? Que esta güey está bloqueada No sé cómo funciona Abre la puerta con la mano Ah, sí, espérate Ah, ya Ah, no, sí, sí, podía Oye, ¿puedes controlar esa güeya? ¿Para qué me eche el chorrito? Ya sabes Sí, sí, puedo Voy a intentar hackear el sistema del baño japonés Dale Ahí te va el chorro Ay, güey, qué rico Esa es la sienta satisfactoria ¿Quieres jabón para tu trasero? Sí, un poco, porfa Activando modo jabón limpiador de traseros ¿Qué? ¿Puedes hacer algo? ¿Recuerdas que tomé una foto hace un momento a unas niñas? ¿Quieres que las poste en Instagram? No, 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 no hagas eso, güey Posteando fotos de niñas Creo que yo acabo de ver en Instagram De que acaban de publicar fotos de ella Justamente fue delantero Y en el baño Escucha de que está delantero La persona que puso fotos de ella en Instagram Pero estas fotos Cortana, ayúdame Te voy a remandar contra todos El único argumento que tengo para esta güey es Paloma 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 Entran en el manicomio Y están planeando escapar Pero de una manera estúpida Tienen un minuto para intentar escapar 3, 2, 1, acción Aparece un guardia de seguridad para lograr pararlos ¿Qué más digas? ¿Qué más digas que están haciendo acá? No, maldición Ya llegó el otro tipo verde Pero mira su caldición Es tan apreciable Nadie es más calvo que yo Prepárate amigo Porque esto será magnífico Espérate amigo verde ¿Quién es ese pollo que anda detrás tuyo? Mira, 5 pesos Ahora escupe, escupe Pero, oíganse, diénganse Corre patito, corre, corre Logran correr lo suficientemente ¿Cómo hace el sonido? Está lejos como para perder al calamardo pianista Pero se encuentran con el guardia final ¿Y quién es este tipo? Esto será muy interesante Pero amigo, ¿qué te parece un pequeño trato? Si me dejas pasar Me da la mitad del botín que lograron sacar Y mira a este pato Solo miro, es tan hermoso La verdad, puede pasar si quieren El problema en realidad Yo tampoco puedo salir Soy guardia y no puedo Espérate Un segundito, ¿qué estás bebiendo? ¿Es cerveza? De hecho, es cerveza de otro planeta Así que no creo que la aguantes Me encanta beber El juego más poderoso Presta para una orquesta Que nada te cuesta ¿Qué tenía tanto picante? Eso me cambió un bro Patito, ya sabes En la pierna derecha Porque el otro me lastima Prepárense porque aquí vamos a salir volando Dios mío, animar todo esto Va a ser muy complicado Porque si una nave explota Gracias Hola, hola Mi estimado Capitán Gato Soy yo El Ángel Wiss Entonces tenemos A Memes Random Con Wiss Esto va a ser bastante raro ¿Están listos? ¿Estáis listas? Creo que sí No, no, no Contexto Están en una cita ciegas Memes Random Están los dos con una venda En los ojos Y de la nada Después de un rato charlando Se van a tener que quitar la venda De los ojos Y bueno Queremos ver su reacción 3, 2, 1 Acción Pregunta seria Esa cosa pequeña Esa rata pequeña Esa cosa pequeña Digo, yo voy a largo Le hice un meme a Wiss Buen buen le dice Ven, ven, ven No, no, no Yo no me quedo contigo Lo lamento No me encanta Bueno, pues lo mismo digo Qué decepción Me dio una decepción Muy grande No, no, no Yo quería ser bebes Pero ya no Te voy a hacer un hilo en Twitter No, no, no Te voy a denunciar No, no, no No se molestan y se van Adiósito Me voy Algún comentario Real, claro No, pensé ¿Qué iba a decir? Ojalá hubiese dicho eso Contexto Rick y Homero Se encuentran en el Titanic Y de la nada El Titanic se empieza a unir 3, 2, 1 ¿Eh? 0-Slime-King-0 Ha canjeado esta carta Chale, Emi Los mods al fin me atraparon XD Ay, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Slime? Acción Oye, Homero ¿No quieres pedir otras cervezas? Ay, sí Pero qué santo Por favor La santa no me gusta El estrisco abre un portal Y entra Slime, pastor Te esperaré ¿Qué pasó con Slime? ¿Qué? ¿Qué fue lo que pasó? Ay, gracias Ay, esto De la nada Y se empieza a hundir el Titanic ¿Cómo? No, mi pistola de portales Se fue el agua, Homero Homero No, no, no No sé qué podemos hacer ¿Qué pasó? ¿Por qué está quebrando esto? Se está hundiendo el barco Se está hundiendo el barco Homero se empieza a caer Ay, yo, yo Homero Toma mi mano, Homero Toma mi mano Gracias Rick lo agarra con una mano Homero La mesa no va a aguantar lo suficiente Se está moviendo Ay, grosero Súbeme rápido Intenta subir Gordo de Ay, voy, voy ¿Y ahora qué hacemos? Está hundiendo el barco entero Y eso que es gigante Tomas tú por la pistola Voy yo Y no creo que tú sepas nadar Homero y Rick Encuentran a un niño Al que tienen que convencer Para que vaya por la pistola Pero realmente no es un niño Sino es Crash Slime que hiciste Me distraje un momento En mi cookie de Guau 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 Oye chico Ven aquí Ven aquí No tengas miedo Si ves eso Esa luz es verde De allá abajo La pregunta es que no hizo ¿Eh? Que no hizo ¿Qué? ¿Cómo? ¿Vas a ir de un guasi Si vas a ir Guau Cagaste Arroba Cero Barra Baja Slime Barra Baja King Barra Baja Cero Aparece Con armadura De Doom ¿Pero qué dicen? Con su escopeta Hola H-O-R-N-Y-S Jaja ¿Pero qué dicen? Enfermos ¿Pero qué están hablando? ¿Qué? Alto Edit Un capo El capitán ¿Verdad? Está bueno ¿Pero qué pasó con slime? Guau 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 Crash empieza a acercarse a la pistola de portales Y empieza a hacer sonidos raros ¿Qué? ¿Qué le pasa? La pistola y se la come No, no seas estúpido El maichito peor anájole Crash comita la pistola por el putazo que le acaba de dar, Homero No la risa Usala, toma, toma, toma Le pongo el lugar Listo Pero yo te doy ¿Pero por qué no cabes entre el portal? Tu estúpida barriga no es Lo hubieran aventado Rick y Homero Con la pistola de portales Pero entraron a un concierto de Shawn Mendes Épico Ahora terminen dándose un abrazo Y luego terminan dándose un beso Contexto Taun y la máscara están corriendo dentro de una casa Y están buscando un lugar para esconderse de Taun 3, 2, 1 Acción Aparece Taun cantando la canción de pato gallina entrando a su casa No Por ser un pato gallina De verdad Es plastilina Ya llegó el malvado Corre Es el amigo Taun Ya ha sido ese ruido Callate No Taun Taun empieza a subir las escaleras en su casa Parece que el sonido viene de mi habitación No Taun ¿Qué tienes en tu habitación Taun? Taun entra a su habitación y empieza a revisar por todos lados porque está muy asustado Abajo de la cama están en el baño Disculpa que te lo diga pero esa quijada me está dando justo en la nariz ¿Puedo provenir del closet? Ayate tu cara de limón Taun abre el closet No me mires, no me mires me siento sucia Solo largase de mi casa Que te calles Voy a usar los gemas del infinito para destruirte Taun empieza a cantar la historia que se vaya Cuando no llega el sol Ya no siento dolor Me ha quedado atrapado y escondido en un rincón Y quedo solamente Taun Y quedo yo Al fin se han ido de mi casa Desperte conmigo ¿Qué tal Anuel? ¿Cómo andamos? ¿Está tú sabes bien? ¿Puedes decir un bua? Bua ¿Puedo decir un bua? Crinch ¿Estás por ahí? Aquí estoy Perfecto Contexto Anuel y el Grinch se encuentran en la casa del Grinch Y Anuel le va a dedicar una canción de la Navidad Porque él también la odia 3, 2, 1, acción Me han contado que a ti no te gusta la Navidad Odio la Navidad Estos ya quieres, me tienen harto ¿Pero por qué tú la odias? Si ha canto bablón Te quiero oír una canción para que cambies de opinión Lo que tú te estás pensando ¿En serio? Esto va dedicado para ti Grinch Canta conmigo Que la Navidad es para disfrutarla papi Papi Ahí va Feliz Navidad Eh Brr Brr Feliz Navidad Eh Brr Cántala Cabrón Me caíste mal ¿Por qué? Reescúchame Esto es de mi casa Yo vine a hacerte cambiar de opinión Traje una pastola Eh Grinch Tranquilo Piensa en mi familia Piensa en la Corolli Grinch vota a Anuel de su casa Anuel se queda solo y triste ¿Qué Grinch? ¿Por qué no te gusta la Navidad? Y Anuel va caminando Y de la nada se encuentra avisado ¿Qué onda papi? ¿Qué onda pa? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás con lo vi? Que yo quiero hacer una colaboración con usted Y que tenga mucho Brr ¿Cómo? Que tenga mucho Brr Pizarrap lleva a nuestro estudio Y le pone una base Para que hagan la canción de cumpleaños Y así la pueda escuchar Grinch Ponga la pizza Pizarrap Subí en el autotune Feliz Navidad Uva Feliz Navidad Brr Uva Ya todos quiero Brr 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 Antes de irme Quiero mandarle un saludo A Adrix Kumbi Tube Por unirse con el rango más alto De Dios Gatito Esto es todo por mi parte Mi nombre es Capitán Gato Y nos vemos En la próxima Es todo buenada Esto es buenada